De mi tierra me ha venido a sentir que vino con un amor Y en su grito legendario, creciendo amor Ay, de largas robas dulces, se llenan mi alma y mi corazón Y a la sierra y canta y grito, piensa lo mismo que quiero yo Perderme del monte al río, bateándonos Y cuando sacamos garras, otra vez, que natura te dio Aquí, donde soy feliz La magia que abrite en mí Despierta los joyos y hay, si el mar crees frío Curta el sol, el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír La magia que abrite en mí Yo soy muy antiguo, he recibido en el interior La belleza y el sentido de lo eterno Madura el cumple en el tiempo del sentimiento Se ha hecho canción Yo voy al encuentro en vivo Con mis amigos, tanta emoción Repalpa cuando has elegido el árbol mayor Volverme a acudir en lo alto y llamar al hermano que partó Vuelta Aquí, donde soy feliz La magia que abrite en mí Viva el misterio Viva el misterio La tarde habla por venir De regreso a casa se oyen tocar guitarra con violín Y... A... Eh... ¡Adiós!